¿Alguna pregunta, algo que vea ahí más o menos de la forma de apuntar, de cómo funciona el pie, cómo tiene que apoyar, y diga, oye, pues yo tengo esto, no entiendo por qué me ocurre, no se puede seguir, vale, no se puede seguir. Después, lo que tendríamos que ver sería, ¿qué ejercicio podemos tener nosotros de movilidad? Entonces, normalmente yo, o a la persona que te digo, cualquiera que quiera intentar empezar a correr, tengo que tener que ganar la movilidad de tu guía.